Los habitantes del barrio San Felipe están preocupados del peligro que representan sus hogares por el mal estado en el que se encuentran. El techo que me está cayendo y todo se me pasa cuando llueve. Es por eso que estamos en el patio, cuando los temblores, todo eso que está ahí, se arrancaba llena pared, se cayeron sobre mi cama, que es porque está aquí en el orillo. Esto otro, se acercaron todo aquí, las paredes de la calle. Como coordinadora, pues, que se hablara por nosotros también, porque ya todos lo necesitamos, ¿verdad? Todos necesitamos el CIN. Ustedes vieran cómo está allá arriba, que todo eso está desbaratado. Un cosito que me dio calle, o hace tiempo que cayó unos granizos, y cayeron de viaje. Cayeron, porque eso está bien tocado, ya. Eso no sirve. Entonces, pues, yo les pido, pues, que nos ayuden a nosotros, a todos los que nos necesitamos. Porque no solo, como dice ella, no solo ellas, necesito yo, necesitan varias personas, ¿verdad? Así también. Es todo. Si ustedes fueran al techo de mi cocina, de esa cocina, pues, ahí estoy yo con temor que caiga. Luego de mis hijos, no se esté mucho ahí, porque eso va a caer. ¿Ves? Y entonces necesitamos realmente que ustedes nos ayuden, por favor. La actual representante del Consejo de Liderazgo Sandinista, Carmen Roque, aseguró haber reportado el problema a las autoridades mayores del movimiento, y no ha recibido respuesta positiva. Lo que yo les digo, pues, es que, supuestamente, a mí me dejaron de coordinadora de este barrio, de esta cuadra, y como coordinadora, como yo les he dicho a mucha gente que en realidad necesitan techo, y que, como les digo yo a ellos, que no he agarrado ni para mí, porque ni a mí me han dado respuesta de mi problema. Entonces, yo les dije a ellos que iba a hablar con los medios de comunicación de parte de ustedes para que nos puedan ayudar, y yo a ayudar a esa gente que en realidad la necesita, porque aquí han habido gente que les han dado el apoyo de darles el sin, de darles esto, de darles el otro, y a nosotros no nos toman en cuenta en nada. El primer coordinador que estaba en esta cuadra, que es Fauto Ochoa, igual me dijo, levantamos censo, porque nosotros estamos metidos en el CLS, estuvimos en el CPC primero, después en el CLS, y aquí no hemos tenido respuesta de nada. Y ya como él me dijo que él ya se iba a salir de esto, porque él necesitaba conseguir trabajo para ayudarle a su familia, me dejó a mí responsable de ser la coordinadora de este barrio, y hasta a la vez he pedido ayuda, y nadie nos quiere ayudar. Necesitamos pues que nos ayuden con el fin, y a ver qué nos dicen, para yo también ayudarle a la gente, porque a mí, como le dijera yo, pues lo que yo quisiera es ayudarle a tener, y ayudarle a esas personas que me han dicho que, cómo se les pasa todo en su casa. Y tengo apuntada a varias gente que necesitan el techo. Sí, lo reporté. Que ahorita no han venido, no han venido el CIN, que es el que no, que yo pedí CIN, para cuando se me cayó el techo, y ahorita pues que está mal. Y me dijo la muchacha de la otra calle, que no me acuerdo el nombre de ella ahorita, me dijo que me esperara que ya el papel que yo le había enviado a ella, para que te lo solicites tú, para que toda esta gente que necesita, que ya se habían ido los papeles para Managua. Entonces, estamos esperando respuesta, a ver qué me dicen. Los pobladores han acudido a los medios de comunicación, y hacen el llamado a las autoridades correspondientes, para que les ayuden a reparar sus humildes viviendas.